¡Niños Cámara Acción! Niños Cámara Acción se traslada a Masaya para compartir la alegría y el folclor del pueblo. Estamos en Niños Cámara Acción desde Masaya. Muy importante lo que estábamos hablando, que las niñas empoderemos de todo. Y hablando de niña, vamos al segmento por ser niña. Y los niños y niñas de Masaya ponen su talento para gritar a todo pulmón cuál es el programa favorito de la niñez nicaragüense. ¡Niños Cámara Acción! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.